Música Soy el padre Rolando Montes de Oca de Camagüey, párroco de vertientes Y es la noche en Cuba, porque hay gente que ha preferido un palo, una pierna, un grito, una ofensa, un repudio, un descrédito Al diálogo, al entendimiento Regresa a Cuba, ¿por qué regresa a Cuba? Porque es mi lugar, soy cubano, tengo allí una misión de parte de Dios como sacerdote Y amo mis tierras, es a donde pertenece Estar sin mirarnos a los ojos, porque me pueden delatar, como decimos aquí, me pueden chivatear ¿Cómo está la situación en Cuba? Es difícil, hay muchas escaseces, pero sobre todo es triste que haya llamados al odio Que haya llamados a órdenes de combate Que no haya acogida del pensamiento diferente por parte de las autoridades Y es una Cuba que nos desafía mucho ¿Por qué? Porque nos exige una reconstrucción Nos exige un soñar y crear juntos Y eso es siempre exigente, porque somos diferentes Porque tenemos la tentación siempre de pensar que soy el dueño de la verdad absoluta Y eso es muy desafiante, desde la persona misma, desde su propia interioridad La desafía, desde luego, es escuchar, acogerse, unir, desconstruir, sembrar, perdonar, reconciliar, levantar, edificar Separarnos de lo que se aleja, de ese proyecto humano, hermoso Que Dios quiere para Cuba, que quiso Martí Y que muchos estamos queriendo Y para eso estamos trabajando en primer lugar con nosotros mismos Y el agobio en que viven tantos cubanos por la escasez ¿Cómo se logra eso, Padre? Cuando existe una dictadura en Cuba de 62 años que reprime tanto ¿Cómo se logra entonces el cambio en medio de ese escenario? Jesucristo el Señor fue libre desde la cruz Él estaba clavado en una cruz Y es el hombre más libre que no más existió Porque tenía toda la libertad de su corazón Porque estaba allí amando, salvando, haciendo algo nuevo Porque nadie pudo modificar sus pensamientos, ni su voluntad Ni sus deseos, ni sus ansias de redención Por más que lo clavaron en una cruz La libertad externa empieza en el corazón La Cuba nueva empieza dentro de nosotros Yo puedo ser libre, aunque esté dentro de una prisión Hace poco un joven me dijo, prefiero ser un hombre libre dentro de una prisión Que un esclavo caminando por las calles A la libertad del corazón, a la libertad interior Es a donde mi misión como sacerdote de manera especial se dirige ¿Cómo lo hace? Converso, escucho mucho, trato de aprender todos los días Oro Tengo la convicción de que la oración es muy poderosa Tanto que no podemos ni imaginar Y trato de sanear mi propia vida Sanear mi propia alma Y lo que está a mi alrededor Los años 50 del pasado siglo La iglesia en Cuba alcanzó su máximo esplendor Y su rostro propio cubano Gracias sobre todo a los movimientos de acción católica Después sufrió la confrontación con el marxismo Impuesto estatalmente Mis padres vieron marchar muchos sacerdotes Y religiosos y religiosas Expulsados Otros que, llamados por sus superiores Que buscaban protegerlos Igualmente abandonaron el país En esa época fueron incautados templos Conventos El seminario de La Habana Y todos los colegios católicos ¿Hay libertad religiosa en Cuba? No hay plena libertad religiosa en Cuba Nadie puede dirigir el corazón de un ser humano Por eso digo no hay plena En mi corazón yo creo Lo que yo siento que Dios me pide Yo reconozco la presencia de Dios Yo lo alabo Yo oro Yo rezo Yo leo la palabra de Dios Yo vivo mi fe Hay muchas limitaciones A la hora de vivir la fe Como iglesia Como comunidad Hay iglesias que han sido declaradas ilegales Y eso es una violación de los derechos humanos Hay iglesias Como la iglesia católica De la cual soy miembro Que no comparte ese tipo de represión Pero que si encuentran muchos obstáculos en su misión La libertad religiosa es una conquista Por supuesto siempre pendiente En esta Cuba actual ¿No has sentido miedo Por hablar tan libremente A pesar de vivir en un país bajo el totalitarismo? Tengo miedo De no ser fiel a mi conciencia Tengo miedo De alejarme de mi pueblo Tengo miedo De escuchar los miedos Y no los valores Y no a Dios Y no al clamor de mi pueblo A eso sí que le tengo mucho miedo ¿Has sido amenazado en algún momento? ¿O perseguido? ¿O hostigado? He sido amenazado indirectamente Personas que se acercan Y te dicen Padre tenga cuidado Padre lo pueden meter preso Padre lo pueden golpear Como golpearon al Padre Castor Gracias a todos los que Han pedido por mí a Dios Y han pedido Que yo estuviera en libertad Muchas gracias Hay personas que se acercan Indirectamente Te pasan estos mensajes Y a ti siempre te queda La sospecha De que podría haber un tercero Detrás mandándotelo a decir Las amenazas Buscan Hacerte Temblar de miedo O hacerte odiar Yo sigo a un Dios Que me prometió la vida eterna Entonces no tengo miedo Ni a la muerte No quiero escuchar ese miedo No quiero escuchar a Él Y sigo a un Dios Que desde la cruz Perdonó a sus crucificadores Entonces tampoco quiero ceder al rencor Tampoco quiero ceder al odio Lo que sigue Siempre que me dan esta ocasión Invito a los que me tratan de asustar Los invito a ser parte de la Cuba nueva De la Cuba que ya está viviendo Dentro del corazón ¿Cómo es esa Cuba nueva Que usted visualiza Que usted desea para todos los cubanos? Trato de soñarla Y visualizarla con otros No solo Es una Cuba de comunión De fraternidad Es una Cuba con todos Hecha con todos Una Cuba desafiante Donde tenemos que aprender A darle espacio a los demás Donde tenemos que aprender A escuchar más que hablar Donde tenemos que soñar Con los sueños de los otros También Y descubrir en todas partes Las semillas de la luz Las semillas de la verdad De la justicia De la libertad Del amor Y hacerlas crecer Aunque ahora mismo Muchas veces se perciban pequeñas Una semilla parece Una cosa insignificante Parece una cosa muerta Pero dentro de una semilla Hay mucha vida Y dentro de un puñado de semillas Puede haber un bosque Y por eso estoy yo apostando ¿Qué tipo de apoyo necesitan Ustedes dentro de Cuba? Ustedes que valiente Y pacíficamente Están buscando una Cuba Diferente a la que hemos tenido Durante 62 años ¿Cómo se les puede apoyar realmente? Yo creo que Yo soy un hombre de fe Yo creo que no hay nada Más poderoso en la tierra Que la oración Orar Confiados Orar con fe A este Dios Que siempre nos escucha Eso es lo primero En absoluto Después Sí que Conviene Visualizar Lo que anda mal Hacer luz Sobre Las fuerzas del mal Porque las fuerzas del mal Actúan en las tinieblas Y cuando uno hace luz Quiero decir Cuando uno publica Cuando uno comparte Una denuncia De la cual uno se aseguró Que es cierta Cuando uno Comenta Y participa Empieza a ser parte Participar Es ser parte Pues eso Siendo parte De este sueño De este trabajo De este esfuerzo De esta oración Tenemos el temendo El maravilloso Un momento De las redes sociales Donde todos podemos Opinar En un ejercicio De democracia Que ahora mismo Se escapa A prácticamente Todos los controles Entonces Pues visibilizar Lo que está mal Visibilizar El que está siendo Reprimido El que está siendo Arrestado Sin una orden El que está siendo El que está sufriendo La falta De derechos humanos Y la opresión En cualquiera De sus maneras El que está mintiendo Para que se convierta La verdad Lo nuestro Es la verdad Es la justicia Es la luz Es el amor Y entonces El mar Que opera En las tinieblas Opera mientras Tiene tinieblas A su alrededor Hay que ser luz Hay que contarlo Hay que decirlo Y al mismo tiempo Hay personas Que Que se adelantan Con ideas O con criterios Que están movidos Por el desconocimiento Pues entonces Conocer Estudiar Contactar Informarnos Para que el nuestro Sea un criterio Sólido Para que sea Un criterio Veraz ¿Un mensaje Lo jugamos? Que seamos Un solo pueblo En el amor En la justicia En la verdad Que no digamos Mentiras Que renunciemos Del todo A la mentira Incluso en la vida Codidiana Esa mentirita Que las viejitas Llamaban piadosa Nada A la mentira No se le puede dar Solo el paso La verdad Tiene mucha fuerza Y que estamos Caminando juntos Que yo Soy sacerdote Soy pastor Pero quiero caminar Con mi pueblo Quiero caminar Con todos Y hacer esta Cuba Para todos Amén Amén